Desde que emprendieron las cirugías selectivas mayores y menores hace 15 años, la unidad quirúrgica del Centro Especializado Ambulatorio mantiene indicadores favorables en esta actividad, los mejores en relación a otras instituciones hospitalarias de la provincia. Tenemos un 0.02 de sexi, es decir, un indicador de excelencia a pesar de las dificultades. Nuestro personal muy calificado, muy adiestrado, muy esmerado, muy sacrificado. Tenemos 0.02 de reintervención quirúrgica, que eso también es uno de los puntos que mide el ministerio. A pesar de las dificultades, que afortunadamente tampoco, no hemos tenido dificultades con los químicos descontaminantes. Logra en lo que va de año cerca de 2.000 cirugías, una buena parte de ellas asociadas a diagnósticos complejos en los que intervienen varias especialidades médicas. Fundamentalmente la cirugía menor de dermatología, los cánceres de piel. Las otras especialidades que se han destacado son cirugía general, proctología y ortopedia. En este periodo hemos asumido la oncología de mamas muy importante, en la cual se ha atendido más de 200 mujeres. La lista de espera que mayor tenemos es la de ginecología, que es la que más nos preocupa. Por déficit de algunos insumos hemos tenido que limitar, pero que en cuanto tengamos la posibilidad, es una de las prioridades que tenemos. Una breve pausa quirúrgica que iniciará la próxima semana y se extenderá hasta los primeros días de septiembre, posibilitará el mantenimiento de estos quirófanos, a los que volverán los cirujanos del Centro Especializado Ambulatorio, para aliviar padecimientos de la población cienfueguera. Mayelin del Sol, Notisur.